La industria minera, después de la pandemia y en medio de la pandemia, ha vivido momentos muy circunstanciales y muy difíciles. En el caso de los tres fundos mineros, me estoy refiriendo a Fresnillo PLC, compañía minera Fresnillo, Saucito del Poleo y Juan Isipio, que todavía no están en un proceso de producción. Las cosas y las oportunidades se están dando, se está pensando que en el 2022 se puede consolidar muchos detalles, sobre todo, por ejemplo, para el Sindicato Nacional de Mineros Frente, luego de que el sindicato de Napoleón Gómez Urrutia, al decir del líder del Frente, dimitió precisamente en ostentar el contrato colectivo de trabajo. Independientemente de eso, uno de los acertijos que se tuvo, de los aciertos, más que nada se tuvo, es que actualmente el sindicato está enrolando cerca de 2.000 trabajadores, de los cuales llevan un promedio ya de 1.300 incrustados en la mina. De esto y muchas otras cosas más, platicé con Carlos Pavón Campos, quien es el líder del Sindicato Nacional del Frente, y esto fue lo que nos comentó. Cerramos bien, la verdad que nosotros estamos contentos porque cerramos con más empleos. A ustedes les comenté que había 2.000 plazas, ya vamos muy avanzados. Yo creo que ya llevamos arriba de 1.000, porque nos hemos detenido un poquito por la cuestión de la capacitación y, bueno, se necesitan más baños, se necesitan más cosas. Entonces, vamos bien. Independientemente ya casi tenemos la plantilla de la gente y tenemos 700 personas apuntadas más de lo que nosotros habíamos dicho. Entonces, pues ha salido bien porque para eso a nosotros significa más fuentes de trabajo, más fuentes de trabajo para Frenillo. Y la verdad, con derramas económicas bastante fuertes, hubo Frenillo, Frenillo nada más, sin contar Sarsito, y calculamos. De acuerdo a la carátula del año pasado, una, este, bueno, un flujo en Frenillo que además de 800 millones de pesos. Que eso no lo ve mucha gente, pero los comerciantes sí lo sienten. Bueno, digo, tal vez así que, yo digo que sin la mina, ni sin las maquiladoras en la pandemia, pues ni yo, si hubiéramos noqueados. Estuviéramos noqueados, afortunadamente la minería, pues si yo, con sus reglas, han sido muy precavidos en cuestión de la pandemia. Tenemos, afortunadamente la empresa nos hace pruebas regularmente, y más cuando hay sospechas, no, la gente no va. Y la pandemia no nos ayudó, pero desgraciadamente no le deseamos a nadie, pedimos muchos compañeros, mucha gente se enfermó, mucha gente es vulnerable, y la empresa nos pagó todo, todos los vulnerables que salieron, salarios, bonos, todo, todo, todo. Y eso, si están en el contrato, si tienen una obligación, un arreglo entre empresa y sindicato, que nos permitió casi ocho meses mantener a una cantidad de gente en ese aspecto. Bienvenido, profesor Carlos, eso es en cuanto a la generación de fuentes de empleo. A la productividad de metales, a la exploración y explotación de metales, ¿cuál es el futuro inmediato y dejado? Bueno, mira, ahorita desgraciadamente la cuestión de la producción vamos abajo, vamos bajos y inclusive están invitando a la gente que quiera participar, trabajar los días festivos, es voluntario, no es de abuerzo. La empresa, inclusive, está haciendo una rima de cuatro motos, una despensa para cada quien, van a rifar diez pantallas de televisión, independientemente de su salario doble como marca la ley y la bonificación que para ese entonces haya, ¿no? Y en ese sentido hay una propuesta que si llegamos a generar seis mil toneladas, se darían dos viajes a Mazatlán para la familia con gastos pagados. Entonces esto a nosotros nos dice que la empresa está más interesada en que los trabajadores se interesen en el trabajo, ¿no? Entonces, pues esto te vuelve a repetir el voluntario, no es de fuerzas. Ahora, el mercado internacional es finalmente a donde llegan, de hacer principalmente la plata que se produce. ¿Las condiciones cómo están actualmente? Los precios están bien. Los precios es lo que nos ayudó. El año pasado, con toda la pandemia, aunque no sacamos la producción que se programa, pero debido al precio de... pues desgraciadamente el precio de la plata subió, el dólar subió y eso es un beneficio desgraciadamente para nosotros. Se pudo dar utilidades, que muchos pensamos que en cierto momento iba a haber pérdida, bueno, se iba a haber pérdida, pero con esos dos aspectos compensó para que haya utilidades. Y pues nosotros, como siempre, esperamos que los precios de los metales estén arriba, que no bajen porque si bajan, ahí nos ponen en riesgo. Entonces, pues nosotros en esos dos aspectos estamos bien. En producción andamos mal, en el Frendillo acá ha caído mucho, las vetas se han hecho muy angostas, ya no tenemos un santo... bueno, la veta santo niño que tenía hasta 15 metros de ancho y con leyes hasta de arriba de un kilo de plata, ahora traemos 190 gramos, 210 gramos. Entonces, todo eso, pues la gente está enterada prácticamente de todo este proceso porque es lo que nosotros queremos que la gente sepa exactamente qué es lo que está pasando con su fuente de trabajo. Ahora, hablamos del 2021. ¿2022 qué espera la industria minera, Carlos Paúl como líder, desde todo el frente, de muchos, no solamente los niños, desde todos los niños. Esperamos cumplir con las metas porque a nosotros saber producción es dinero para nosotros. Si nosotros subimos la producción, todo está valorado por toneladas y por sacadas y acarreadas y producidas y la planta, pues molienda, automáticamente la percepción del trabajador es mucho más alta. Entonces, es lo que andamos buscando. Ahorita inclusive tenemos reuniones con las empresas en Frendillo y en Saucito, semanalmente para ver qué es lo que le hace falta y nos incluye la empresa para ver cómo vamos en la producción, qué es lo que va muy mal, hasta si un Scoop o un Jumbo o un Simba está descompuesto, se reporte y ellos poner atención a todo esto porque aquí pues somos todos, estamos en mis cuidos de la producción y esperamos llegar a lo deseado porque eso significa más percepciones para los trabajadores. Como gremio sindical, como frente, con las agrupaciones a las cuales están adheridos, ¿2022 sería de más consolidación? Sí, nos vamos consolidando. La verdad que nosotros estamos muy al pendiente de todo lo que sucede en cada una de las unidades, viendo qué es lo que pasa y colaborar con los compañeros en los problemas que lleguen a tener que pues prácticamente problemas fuertes no hemos tenido. Digo que estamos dentro de una de las empresas que nunca nos quedan a deber un peso, nunca nos dicen espérate una semana para pagarte. A nosotros cada semana regularmente, a todo el trabajador, a todos los compañeros de todas las secciones, les llega lo que perciben a la semana. Entonces, esperamos que sí sea, esperamos que no caiga lo que es la minería, esperamos que los gobiernos estatales y federales entren en una comprensión porque son empleos que si les meten más impuestos, pues eso crea una incertidumbre en los empresarios y una incertidumbre en nosotros porque esa fuente de trabajo la vemos en riesgo.